Y en los árboles callados intervías por el paso del el ruido del camino. Te pregunto cuándo pasen el día de ocultarnos. Y en un descuido fuimos fuimos testigos que formamos parte de ese mismo ruido. Fuimos estremecedoras sombras golpeando por la espalda y fingimos soportarlas. Las ganas fueron mermando y decidimos escaparlos. Fuimos incapaces de soportar el caos. No fuimos ahí, no fuimos ahí. No fuimos ahí, no fuimos ahí, no fuimos. Manos al viento huimos inquietos nos precipitamos fugaces al silencio conmovedor gracias.